Los caleños que transitan por la Comuna 22 son los más beneficiados con la habilitación del paso en la Carrera 99, debajo del puente de la Carrera 100 con Calle 25, una de las grandes obras de infraestructura de la Administración Distrital. La primera vez que lo tomo, pues voy para la 80, voy para San Andresito del Sur y yo dijera que por aquí me puedo meter, entonces estoy como ensayando apenas la vía. No nos beneficia que recortamos camino hacia allá porque toca hacer el retorno abajo, es todo, pero es bien. Aquí mismo hace el retorno, sale uno derechito a la Quinta, hay muchos beneficios que hay. Gracias a esta obra, el transporte público, los viciusuarios y los vehículos podrán cruzar del Valle del Lili hacia la calle Quinta y viceversa. Ese trancón que se hacía en la calle allá, maluco, y aquí llegamos, estamos calculando cuatro minutos de arte en plaza. El gobierno del Puro Corazón entregará en los próximos meses la ampliación de la vía Cali-Jamundí y la avenida Ciudad de Cali entre carreras 102 y 109. El gobierno del Puro Corazón entregará en los próximos meses la ampliación de la vía Cali-Jamundí y la avenida Ciudad de 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 Cali. ¡Gracias! ¡Gracias!